El camino del ascenso a la gloria de la selección de Georgia. Georgia es una nación antigua en el corazón del Caucaso, con una rica herencia cultural que se remonta a miles de años, y es una ventana de historia, cultura y tradición, en constante evolución en el mundo moderno. Una región del mundo que se caracteriza por sus grandes luchadores, que los ha convertido en oro en disciplinas olímpicas, y con no más de 4 millones de habitantes, ha podido llevar su historia en el fútbol de menos a más. Individualmente con jugadores a lo largo de su corta historia como Levan Kobyashvili, Kaka Kalatze, Shotar Belatze o Georgi Kinklatze. Y así como hace unos años nos emocionábamos con una generación auténtica de Islandia entre 2016 y 2018, hoy podemos celebrar que el fútbol nos deja conocer una generación increíble de georgianos, que debutará en la Euro 2024, y tendrá una gran proyección generacional de camino a la Copa del Mundo del 2026, como posible debutante, algo que ya te conté en otro video, con jugadores en el roce del mejor fútbol del mundo, como Georgi Mamardashvili, George Mikautatze, Georgi Chakvetatze, su capitán Guram Kashia, y su estrella Kibicha Kvarashgelia, y sobre todo la experiencia de un subcampeón del mundo como la de Willy Zagnol, quien dirige este barco.